¡Mis bebés! ¿Cómo están? ¿Cómo les trato la vida? ¿Qué hacen? ¿Qué se cuentan? Estoy muy emocionada por este video El día de hoy les traigo este video que se les regaló outfits a mi novio Está haciendo bulla para allá y le dije que no hiciera bulla Te hace regañar, hermano Bueno, en este caso obviamente no es novio, sería marido, esposo Porque mi novio, no sería novio, sería más bien marido, esposo Es que si yo digo que él es mi novio, él se pone bravo y ya me está mirando mal Bueno, ya, concentrémonos de nuevo El día de hoy les traigo este video que es el regalo outfits a mi marido De verdad que esta idea me súper encantó Me puse a ver demasiados videos y de verdad que me inspiré un montón Y este video se va a quedar súper dope La verdad es que le compré outfits súper diferentes a lo que realmente él es O sea, compré todo como a mi súper estilo Y no sé si le vaya a gustar Aunque últimamente la verdad es que yo le he cambiado demasiado el estilo a Michael Cuando yo lo conocí, marica, él era súper montañero por allá abajo del cerro O sea, nada que ver La cara de Michael Ahorita pues realmente ya se viste un poquito diferente Me gusta, o sea, el estilo como que está adaptando a su lindo cuerpo Y obviamente pues ha cambiado demasiado Pero hoy de verdad es una súper excepción Porque compré todos los outfits de acuerdo como a mi estilo, a mi gusto A mí, a mí, a mí, absolutamente todo Mi bebé Entonces pues nada, espero que de verdad este video les guste Y más que eso espero pues que a mi querido marido le guste todo Porque la verdad ese día caminé demasiado Fue súper difícil Y aparte la ropa de hombre es tan cara Yo pensé que la de mujer era como Sí, la más cara Pero lo de los hombres es súper caro Entonces nada, pues espero que este video les guste Les entretenga Antes de empezar no olviden suscribirse a mi canal Y activar la campanita de notificación Para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video Entonces pues nada, ahora sí traigamos a mi querido marido Mi gatito La verdad es que está súper tarde Vean la hora que es 8 y 53 Y mi querido maridito no lo mueve Piensa que esto es un chiste Amor Algunos centímetros más tarde Ay amor Y pues nada, vean Acá traigo a mi querido maridito El Michael alias el gato La verdad es que a él no le gustan para nada los videos Y si a veces me ha ayudado prefieren no hablar Pero pues nada Amor te compré tres outfits súper lindos Es para que me gusten mucho Y si no te gustan yo de verdad me voy a morir Porque realmente ese día caminé demasiado Entonces si te gustan amor Bueno pues les cuento que yo compré tres outfits Absolutamente todos vienen como súper completos Y también traen pues sus zapatillas Le compré eso Porque realmente mi querido marido Michael Ya me he cogido el culo amor Es que tenga mucha ropa que digamos Y de hecho casi no tiene zapatillas Cierto amor Apenas tiene como dos pares Y dije este es el video perfecto Para surtirlo Sugar mommy Ya no necesitan el sugar mommy Porque conmigo es suficiente Entonces nada Les voy a enseñar las bolsas La verdad es que son unas bolsas súper equis Súper feas Porque ahorita iba a ir a la tienda Y pues no encontré nada Pero entonces les voy a mostrar las bolsas Marica ve hasta una bolsa del de uno Amor pues nada Estas son las tres bolsas En cada bolsa hay un outfit diferente Entonces lo que tienes que hacer simplemente Es como escoger la bolsa que tú quieras Y reaccionar a los outfits que yo te compré Aclaro Aclaro que Michael obviamente no ha visto absolutamente nada Lo que yo le compré Porque todo fue una súper sorpresa Llegaron mis perros Esperé por favor Mientras Parcher recobra la calma Veamos como va la fiesta de Bob Esponja No, quítelo ahí Michael es un tramposo Porque mientras me fui por los perros Estaba empezando a querer mirar todo Uy que fastidio Mi querido marido va a empezar Pues a mirar Cuál bolsa vas a elegir No, esa bolsa no mames Vas a elegir esa bolsa Todas son nuevas wey Esta No, esa no amor Esperate digo porque Es que a esta O sea, este outfit no está tan completo Porque falta una cosita Pero es que hay una cosa en especial de acá Que costaba el doble de lo que cuesta un pantalón Y entonces casi no me alcanzo la platica Entonces no te pude comprar lo de abajo Ojalá te guste Que chungadera de tenis cabrón Oh no, este no era Este no es lo que yo digo Este si tiene completo ¿Cómo te gustan los tenis? Están re fabulosos Está al revés Eso no sé si le vaya a gustar a Michael Es una chaqueta en jean Y yo sabía que podía que no le gustara Pero era mi estilo Y yo quería verlo con algo así Como el vaquero Un pantalón ¿Qué tal? A mí el amorcito No, wow ¿Eso es lo que reaccionan los hombres? ¿Por qué? ¿En serio? A los hombres les vale ver Gato Uy, qué chinga Uy, no Este usted así está maquia Re loco, ¿cierto? Te chingaste mucho Y la tela así está maquia Este usted así me tramó Este usted así me gustó Está re hermoso Cuando yo lo vi Yo dije A Michael le va a gustar Yo lo escogí En este color pues Para que le saliera Como con las zapatillas Y eso Amor, entonces ¿Cuánto le das a este outfit? De 1 a 10 Este le doy un 6 Este sí le doy un 9 Qué maldito Las zapatillas Si no un 10 Uy, qué chinga De tenis Melus Melus Si me pego las bombisas Ah, pero quién sabe Con quién y dónde Porque con parqueso Mío no tiene Tú eres quien mejor me conoce Usted se merece esto Y mucho más Bueno, ahora vamos con otro Oh my God Yo no me acuerdo Hay uno que es lo que yo dije Pero no me acuerdo cuál es Entonces después de esta Para el que quieras Este Este outfit me gusta mucho Porque hace mucho Ya lo quería ver En verdad Yo sé que le va a gustar ¿Qué dice? Amor lindo Esta solo es una pequeña muestra De lo mucho que te amo Y lo importante que eres para mí Espero que todo te guste Esta noche tiene mi chiquito No Eso no dice Idiota Sí, ahí dice Ay, ya Vea, ahí dice No dice Vea que sí dice Vea que sí dice Bueno amor, se le da la tapa Esta pantalón me gusta mucho Uy, qué chinga Este sí me gustó Maquia Ya sabía Este no está ahí todo cierto Uy, claro Con este pantalón Estamos muy maquia Delizados ¿Qué? ¿Y qué? No, qué Yo sabía que te iba a gustar amor Y la verdad Uf, caminé demasiado Porque ya no se encuentra Y se veían Encontraban unos Pero venían como en sudadera Y se veían súper como Feos y baratos Amor, este sí me gustó Y yo antes le había dado uno A Michael así Pero era tipo gym, ¿cierto? Y le quedaba como muy apretado Y ya me lo regaló Y lo voy a mandar a arreglar Que maquia, esto estilo yoga Y todo Y todo Y ese cordón Y todo Uf, amor Este está re melo Melanina ¿No sé si te gusta? Melanina y taco flow Uy, qué chinga Pensé que lo voy a sacar de último Yo sé que si te gusta Te va a gustar demasiado ¿Está lindo? Qué chinga Muéstralo Creo que compré muchos bustos De calaveras Pero es que a nosotros Nos encanta Y siempre nos prestamos los buzos Están en el demonio Que melo Pero, pero Eso me encanta mucho Esta parte Que chinga de tenis Melo Estos tenis están muy chingas La verdad estos tenis están Re, re chingas Él tiene unas así Pero son en color como blanco Con verdecito y naranja Y yo dije No, esto le sale con todo Amor, ¿cuánto le das al outfit? Del 1 al 10 Ese 10 10 10 10 a ese outfit Amor Ahorita vamos con un outfit Que este es el outfit Que les digo que no viene Espera amor Ese es el outfit Que no viene completo Mi uña Pero yo sé que lo voy a amar Porque es algo que él quería mucho Y honestamente No me alcanzó el dinero Porque siempre gasté Esa vez harto Pero no me alcanzó el dinero Para eso Pero es que lo que hay acá Costaba de verdad Es como el doble De un pantalón Entonces Ojalá te guste Amor Quiero enfocarle la cara Que va a poner de felicidad El chinga de tenis Papi Uff, esos tenis son muy chingas Melao, melao papi Melao ¿Qué tal? Ma, que uso Que melo de uso Si te gusta el buzo Uff, me encanta Si me gusta mal Está bonito Está re loco Siente y sale mucho Con las zapatillas Ahora viene Lo que yo sé Que a le va a gustar Que chinga de chaqueta Uff Matado Vea Chinga de perchana Uff Que melo Amor Si me re encanta Esta chaqueta Uff ¿Qué tal el gato? Genial Está genial Yo apenas la vi Yo no Y es que Que los detalles Y todo ¿Cierto? ¿Qué tal el gato? Mi amor Está hermosa Me encantó Te amo mucho Yo también Uff Mi amor Me encanta O sea que la logré Lo único que no te gustó Fue que La del vaquero Pero yo la puedo dejar Para mí La mando arreglar Ah O sea lo hice Con esa intención No lo hice Con esa intención Pero ahorita Se me vino a la mente Porque se sabe Que me gusta Así como vaquero Amor ¿El dos o el tres? El dos y el tres O sea El único que casi no te gustó Fue el primero ¿Por qué no te gustó? Puede ser bonito Pero o sea Es que Eso es como para altar Curnia ¿Si me entiende? Dijo Michael Que eso era demasiado gomelo Y que por eso No le gustó Es sencillito No más No le gustó No le gustó No le gustó No le gustó